Hola queridos amigos que tu sintonizas de nuevo aquí es Semi de 5 Akash Michiwichi Bienvenidos al canal y hoy voy a hacer una transacción bien pequeña en el supermercado Kroger Déjame darle un close up aquí rápido Esta transacción va a ser acerca de los desodorantes y después de eso me voy a ir a CVS Y voy a hacer una transacción en una navaja de afeitar que me mandaron un cupón por el correo que es gratis Así que si quieren ver esto por favor quédense en sintonía Ok mi gente estoy en la tienda ya y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuponcitos de 75 centavos para el desodorante de hombre Spistix Si pueden ver aquí estos están a 10x10 que significa, no sabes cada uno vale un dólar, vamos a ver si ganamos Así que, ah perdón, estos cupones me los mandaron de la Colgate Si usted llama a la Colgate pues le mandan cupones Si desean ver esto por favor quédense en sintonía Esto es después de la tarjeta de Kroger Y este es el balance, 2.24 Ok mi gente, son bienvenidos Lo que estaba tratando de decir era que me mandaron un cupón en el correo de estas navajas De las Silk HydroSilk gratis Y voy a cogerla Ok así que si quieren ver esto por favor quédense en sintonía Ok, $13.90 We're supposed to pay Go ahead Es lo que tengo que pagar Lo que se supone que pague pero no voy a pagar eso, se supone que salga gratis Ok mi gente, este fue mi cuponeo, pequeño pero valió la pena Ok, empecemos Los desodorantes están en especial 10x10, cada uno vale un dólar Ok, yo compré 7 como pueden ver en pantalla Si no hubiese tenido los cupones me saldría en $16.40 Pero cuando le di, como estaba en especial a 10x10 y le di la tarjeta de Kroger Me bajó a $7.49 Después de eso le di los cupones de $0.75 Los cuales tenía 7 y me bajó en $2.24 Recuerden que yo les dije que los cupones pues usted Esos cupones en específico Usted llama a la compañía Colgate y pues se lo mandan en el correo Ok, esto estuvo bien chévere Ahora la navaja La navaja pues me Me mandaron un cupón por el correo que era gratis Aparentemente No O sea tuve que pagar $0.91 Pero eso es el tax Y el precio original eran $12.99 Pero como quiera está bien Y antes de terminar este video Quiero mandar un saludo bien grande a mgirl107 Gracias por el video de respuesta Se te agradece Y esta ha sido Semide5 Acá es Michiwichi Y sigue sintonizando Bye bye Y comenta